Y digamos que esta es la postal de Coronado Springs, la gran torre con la pileta. Hola mis amantes de Disney, ¿cómo están? Espero que súper bien disfrutando de la vida como siempre. Si es primera vez que estás en mi canal, mi nombre es Fiorella y yo soy asesora certificada por los parques Disney y Universal Studios. El día de hoy me encuentro en Coronado Springs, uno de los hoteles de categoría moderada de Disney. Y la verdad es un hotel precioso y el día de hoy te voy a invitar a recorrerlo por si te deseas hospedar acá o quieres ver la diferencia entre uno económico y uno moderado. Así que, me atacó un bichito. Sin nada más que decir, comencemos el video. Por si acaso, mi yo del pasado les mostró la habitación. Así que las voy a dejar con ella. Era una yo muy cansadita, así que disculpen si es que se ve como la grabación así un poco movediza. Pero ahí los dejo con mi yo del pasado que les va a mostrar la habitación en la cual me estoy hospedando. Ya, vamos a ver la habitación. Llegamos de noche. Así que igual les voy a mostrar cómo se ve la vista de noche y la piscina y todo lo que tienen ahí como vista principal de la habitación que me tocó en el ranchito. Ahí está la pía grabando. Y la habitación del recuerdo 7783. Así que comencemos este tour con mi Magic Band. Ya saben que en la Magic Band uno hace clic y uno puede abrir la puerta. Les voy a hacer un tour general primero de cómo se ve la habitación. Y está inspirado en los tres caballeros porque estamos como en México. Vamos a empezar acá con la pía, siendo la modelo de este sillón. Aquí, por si quieren descansar y en sus pies no dan más, tienen un sillón para relajarse. Y tenemos el primer cuadrito que es de los tres caballeros. Esto es lo que más me ha gustado del hotel, que está inspirado en México. Pero que tenemos los tres caballeros que son tan, tan, tan bonitos. Y lo, como yo siempre les digo, es nuestra cocina. Esta es la hielera para que vayan a buscar hielo. Viene con sus vasitos y para ponerle a los vasitos para que no se les vaya a caer el café. Esto es mi cocaviz. Y esto sí viene incluido. ¿Qué viene incluido? Cafecito, English Breakfast. Ay, ya desordené todo, lo siento. Azúcar y coffee para... Estoy cansada, lo siento. Coffee Mate para cortar el café y la tetera. Y acá abajito ya tenemos lo que vendría siendo el mini fridge. Consejo, como siempre, vayan a supermercado, dejen todo en su mini fridge. Ya saben qué, tienen café y té. Luego toda esta mesa, esta mesa y es con su silla, por si tienen que hacer algún tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, que ocupo un computador, yo todas las noches termino sentada acá. Y acá tienen puerto USB y eso es súper bueno. Significa que no tienen que depender del adaptador. Una lamparita, ahí, ahí. La tele que dice, bienvenido del río, familia del río, que es esta novia de la habitación de la Agus. Y más USB. Esta hermosa revistita Disney. Y miren, cajones, cajones y cajones. Son dos, cuatro, seis cajones. Cajón uno, cajón dos. Miren, y no está en la Biblia. En una de más que está en la Biblia. Casi siempre Disney tiene la Biblia. Un espejo que ni siquiera les voy a mostrar mi cara el día de hoy. Porque yo estoy destruida. Y las camas. Y como siempre lo más bonito, lo más bonito. Los cuadros de los tres caballeros. Ahí está el pato Donald. Y sus amigos. No me acuerdo mucho los nombres de ellos dos. Acá tenemos el teléfono. Y más cable, o sea, más puerto USB. Entonces, eso la verdad no falta. Y acá está la Biblia. Ya sabía que iba a salir en algún minuto. Y otro cajón. Y la caja fuerte la encontramos. Y miren acá. Bajo la cama. Hay espacio suficiente para guardar las maletas. Y de esa manera no nos incomoda en la misma habitación. Ahora vamos por el baño. Que, oh, en serio que no les quiero mostrar mi cara. Aquí está. El closet. Acá está la plancha. Algunas preguntas si hay plancha. Sí. La respuesta es sí. Acá la plancha. La plancha misma. Esto que si no lo saben es para dejar las maletas. Que yo lo ocupo mucho. Bolsita para hacer lavandería. De la laundry. Extra pillow. Y aquí este compartimiento que ya me gustó. Para poner los zapatitos. Y ya que estoy acá abajo. Toallas. Pañuelitos extra. Y cajones. Con secador. Miren. Estoy descubriendo la habitación con ustedes. Cajón con secador. Y a este lado. Ah, ahí está el pipe. No sé cómo se llama. Pero el tubo. Y acá tenemos doble. Eso es algo súper bueno. No había visto los económicos que tengamos dos. Siempre había solamente uno. Jaboncito. Y vienen con sus amenidades. De Disney. Acá están sus pañuelitos. Las toallas. Y más cajones. Esto me va a venir a mí. Pero feliz. Me encanta tener todo huerdadito. Así que estoy muy feliz. Y el súper espejo con zoom. Me fascina. Y separando. Está muy apretado. Como siempre. El commode. Con el vanity. Vendría siendo como el área de tocador. Con el área de inodoro. O ducha. Tenemos un bonito bañito. Más toallas. La tina. Es tina. Como tal. Y aquí. Y aquí. Tenemos el shampoo. El condicionador. Y el jabón. Así que en eso estamos súper bien. Y también. Para mayor privacidad. Por ejemplo. Si quieren tener todo el baño encerrado. Con esto lo cierran. Casi me echó a la puerta. Y listo. Y eso sería un poco. Esta hermosa habitación. Del Coronado Springs. Una habitación. Que ya saben. Que vendría siendo la categoría moderada. También tiene acá. Un fan. Un. Aire. Un ventilador. Y el aire acondicionado. Se encuentra acá al costado. Esto es lo que provoca. Todos mis resfríos en los viajes. Pero. A ver. Se los quiero enseñar a ocuparlo. Fahrenheit Celsius. Pueden elegir Celsius. Acá. Más o menos. Y aquí. Apagar. Si no quieren que esté todo el día funcionando. Tenemos las instrucciones. En caso de cualquier cosa. Y esto que me encanta. Es tan lindo. Que es como para no molestar. Estamos durmiendo. Así que. Espero que les haya gustado. Esta habitación. Y ya los dejo con mi yo. Del futuro. O no. Que la habitación es preciosa. La verdad. Nada que decir con esa habitación. Yo quedé fascinada. Ahora les voy a mostrar un poquito. Donde estoy. Y vamos a comenzar el tour desde el lobby. Hola chicos. ¿Saben qué? El video me salió súper largo. Así que por eso lo vamos a dividir. Hoy vamos a ver solo la habitación. Y ya el próximo video. Vamos a ver todo lo que es el hotel como tal. Sus facilidades. La piscina. Los lugares para ir a comer. Etcétera. Espero que les haya gustado mucho este video. Si desean cotizar o hospedarse en este hotel. Recuerden que soy agente certificada. Me pueden escribir a mi Instagram. Que es fiore.viajesmágicos. Me escriben y yo les envío el formulario. También encuentran el formulario. Y de igual manera en el perfil de mi Instagram. Sale el link. The link tree. Ustedes hacen clic. Y les aparecen los formularios para ir a Disneyland. Orlando. Los crucerios Disney. Nueva York. Quieren el que más ustedes deseen. Y yo los contacto. Les deseo una excelente tarde. Y cuéntenme. ¿Qué es lo que más les gustó de la habitación? A mí me encantan los espacios. Me gusta que sean grandes. Entonces son cómodos. Cuando uno va por ejemplo de cuatro personas. Si les gusta este tipo de video. Recuerden suscribirse a mi canal. No saben lo que me ayudarían. Ponerle me gusta. Comentar. Activar la campanita. Todo lo necesario. Y así yo les voy a seguir haciendo este tipo de video. Porque sé que les gusta. Tal vez el área más hotelera. Y les sigo mostrando diferentes hoteles a futuro. Les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho. Chau. Chau.